Miren, actualmente, y esto es noticia, Nicolás Maduro no le han dado la fecha, la hora ni el día para las elecciones del 2024 porque no quiere y están buscando la manera de darle la vuelta reformando la constitución. Para ellos poderse quedar incluso un año o dos más. Empezamos de esta manera, empezamos grande, porque en los próximos días, en las próximas semanas, grupos van a llegar a exigirle que ponga fecha para las elecciones presidenciales para el próximo año. Nicolás, Elvis, Pavoroso, se están haciendo los que no es con ellos y le están dando muchas largas a esto. Se tiene que dar una fecha, sí, yo sé que usted me puede decir, sí, pero Ventana, mira lo que hizo el CNE. ¿Ustedes en serio creen que Ventana ustedes van a ser la diferencia? No. Yo sigo repitiendo, aquí hay un detalle, que hay que haber observadores y testigos del lado, del lado nuestro sobre todo. Y hay que tener en cuenta todos esos detalles actualmente. Comienzo de esta manera porque decenas de ONG en Venezuela pidieron a la ONU, en una carta difundida este martes, el día de ayer, monitorear la situación de libertades democráticas y de derechos en el país y pronunciarse oportunamente sobre este asunto ante los venideros periodos electorales, entre ellos, el de las presidenciales del 2024, que para cuando prevén una fecha. En la misiva dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, más de 60 ONGs, curallaron la necesidad de mantener el escrutinio sobre el Estado venezolano, no sólo el próximo año, sino también el 2025, para cuando estén previstas las elecciones parlamentarias, regionales y locales. El cumplimiento, y esto es lo que yo estoy hablando en un principio, e implementación de las recomendaciones de mecanismos especializados, debe ser la medida para evaluar el avance de las situaciones en materia de los derechos civiles y políticos, dijeron en la carta. En ese contexto también solicitaron a la ONU velar por la protección del espacio cívico y decir si hay amen a personas y sus derechos. Periodistas, políticos, líderes, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros, aseguraron que todo esto va en aumento porque Nicolás tiene miedo a unas futuras elecciones, porque sabe que tiene un pueblo que no lo apoya, que está en la calle exigiendo su renuncia, por mucho que quiera regalar perniles este año. Sí, pues es una noticia para más adelante, que ya salió con el show de los perniles. En esta misma carta, criticaron que agencias de la ONU contribuyan con un cuento fantástico de una imagen limpia de Nicolás que no va por ese lado. Hay que entender algo, Nicolás está asustado y preocupado. Y ustedes van a decir, siempre dicen lo mismo, pero es que es real. En Miraflores se escuchan gritos de molestia, porque están solos y no tienen respaldo social ni político. El 3 de diciembre le dimos una gran lección y se la seguimos dando. El pueblo está cansado de Nicolás y la peor política existente en el país. Nicolás está buscando darle la vuelta a la Constitución, reformarla para poder quedar unos dos añitos más para ver qué pueden hacer, qué pueden lograr. Porque con el aumento nuevo que entregó Delsi Rodríguez, que tampoco dieron fecha, solo trae más hambre y más miseria porque la devaluación sigue igual y constante. No es la solución. Y Nicolás sabe que tienen para hacer, porque en Venezuela entra dinero y está entrando mucho dinero y ahora más que antes, porque ya no tienen bloqueo, ya no tienen sanciones y pueden disfrutar de enviar y y trasladar. Ya no tienen que buscar otras rutas. Pero aún así no le están garantizando al país ni elecciones libres. Y por eso este llamado que se está haciendo porque en la en esta semana que sigue, viene gran parte a exigirle que ponga fecha para el 2024. Y es ahí donde yo digo, aquí tenemos que estar todos los venezolanos unidos para exigir y que se observe todo. Que haya presencia internacional de todas las ONGs, de todas las ONU, de todos los países que se puedan venir para que observen cómo se trabaja. y digan si fue o no fue. Todos somos más y todos somos uno que debemos estar al tanto de cada una de estas situaciones. Por eso esta petición que se le da hacia Antonio Gutiérrez, más de 60 ONGs, para que venga a exigir y a prestar atención de lo que está sucediendo en nuestro país. Nicolás Maduro no quiere y está buscando la vuelta para poderse quedar con unos años más para ver cómo resuelven. No quieren, junto a Elvis Pavoroso, colocar fechas presidenciales. Tienen miedo. María Corina está clara y sabe muy bien qué va a ir. Y Nicolás está claro que no sabe qué va a hacer. Está entre la pared y ustedes saben. Esto está pasando ahora mismo. Nicolás sabe que no tiene de otra. Tienen que haber fecha, tienen que haber hora, tienen que haber el momento. Dejen de estarle dando largas a algo y están buscando con la reforma, reforma. No podemos permitir tampoco este chocito. Por eso estoy hablando de estas ONGs, estoy hablando del señor Antonio Gutiérrez, estoy hablando de todo este que se haga este cumplimiento para que Venezuela celebre las presidenciales en el segundo semestre del 2024, como quedó acordado entre el chavismo y la oposición en el acuerdo de Barbados, que sí sabemos que Nicolás no ha cumplido ni quiere cumplir, pero eso está firmado y tiene que haber garantías. Si usted lo pide, gracias por compartir, multiplicar, extenderse, en parte está nuestra familia, suscribirse, la frase del momento. Avancemos hacia adelante y si tenemos que frenar, por lo menos que sea para agarrar impulso, pero para más nada. Si vamos a dar un paso atrás, que sea para ir más rápido hacia adelante. No olvides esto, que será muy útil en los próximos meses, hacia adelante y mirar siempre hacia el frente. Encontraremos lo que tanto estamos buscando. Este es el mejor momento para conseguirlo. Este es el mejor lugar y lo vamos a alcanzar. Ese es mi mensaje para estas horas del día. Ojalá te guste. Lo compartas, lo multipliques, lo extiendas. Un abrazo y como siempre te digo, estás muy atento porque vienen grandes noticias. Hasta una próxima.